Tres miembros de una familia británica han sido hallados hoy muertos a tiros en una vivienda ubicada en la urbanización Torre Nueva, en la localidad malagueña de Mijas, aunque no se han encontrado signos de violencia en el inmueble. Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que los cuerpos de las dos mujeres estaban tapados con una manta y en una habitación de la casa, mientras el cadáver del hombre se encontraba en el salón. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis respecto a la causa de la muerte de estas tres personas, entre ellas que el hombre disparara contra su mujer y la hija, las tapara con una manta y después se suicidara. Las fuentes han explicado que el propietario de la vivienda fue quien avisó a la Guardia Civil después de que desde hace unas semanas no supiera nada de sus inquilinos. Esta familia, el padre, la madre que tenía una discapacidad física y la hija de unos 20 años y con síndrome de Down, vivían de alquiler desde hace varios años en la vivienda donde han sido encontrados muertos.